y bueno como pueden ver está acá en esa cosa que parece una cosita bien bonita bien rara y está cerca de los santos custom acá como lo mismo voy a dar una vuelta está súper grande me refiero al parque no a esas cosas raras del mapa y bueno no encontraba una bici ahí así que no pude no pude mostrarles como andaba y todas esas cosas y bueno lo que también he encontrado es un camión de esas cosas que venden hot dogs completo como ustedes quieran llamarlo y bueno creo que pertenece a alguien mexicano porque miren escuchan la emisora que está por lo más por lo más ya te ataca aquí está no estoy preparado eso esa era la cuestión de completo bueno eso no lo había visto nunca y como les vuelvo a mostrar ahí que es que está en esa localización en ese lugar raro cerca de los santos custom y bueno eso sería todo espero que les haya gustado si quiere más misterio de los que se pueden comentar es que se puede darle me gusta darle like y comenten y bueno hasta luego amigos мол y y y y y